Discontinuidad evitable Una función tiene una discontinuidad evitable cuando Existe el límite cuando x tiende a un punto Pero no existe la función en ese punto Vamos, que tiene un hueco Una cosa así, el límite por la izquierda existe Por la derecha existe, pero la función no existe en ese punto El ejemplo más simple de función que tiene discontinuidad evitable es este Y la forma de detectarla es que da 0 partido 0 ¿Vale? Entonces, ¿en qué punto es discontinua? En el 1 Esta tiene un problemilla en el 1 Un problemilla fácilmente resoluble Da 0 partido 0, me parece muy bien Pero si yo factorizo Y simplifico El límite lo puedo calcular El límite vale 2 Pero yo no puedo hacer f de 2 Digo f de 1 F de 1 Me da 0 partido 0 No puede ser Pero el límite se lo puedo calcular Entonces, esto es una tontería Porque esta función Por Dios de mi vida y de mi corazón Es x más 1 De hecho, yo la puedo dibujar fácilmente Vamos a ver Si aquí vale 0, vale 1 Si aquí vale 2, vale 3 Yo la puedo dibujar 0, 1 2, 3 ¿Qué pasa? Que la función va por aquí y va por aquí Pero en el 1, 2 No existe No existe No existe No existe No existe No se puede calcular No se puede calcular Esta función X más 1, sí X más 1, no tiene problema Es que al final la misma Pero si te la dan en esta forma Tú no puedes decir que hay x más 1 No lo puedes simplificar Porque la función es esta Tú tienes que sustituir f aquí Y el l1 no existe Una cosa bonita Estas funciones Que se pueden convertir en continuos Fácilmente ¿Cómo? Toda función ¿Eh? Yo le pongo el punto Que me dé la gana Yo le digo Vale, esta función Vale X cuadrado menos 1 Partido X menos 1 Si x distinto de 1 Y si x es 1 Porque yo lo valgo Vale 2 Eso es Porque yo lo valgo Lo real No hace 5 No hace ejercicio Y ya está Entonces Con respecto a este problema Cuando me diga y borro ¿Qué símbolo? ¿Qué símbolo? Este existe Y no existe Yo la he de existe E existe Para atrás Lenguaje matemático Más bonito que hay Lo único Los otros Te quiero Te quiero Pero en todo dios Talgo en otro No me quiere Tonto Y si existe Existe Y si no existe No existe Y para siempre Se acabó ¿Ya? Entonces Con respecto a esta función Tan bonita Esta es que tiene trampa Igual a 2 Partido X menos 3 Menos 12 Partido X cuadrado Menos 9 Vamos a ver Es posible Que sea discontinua En el 3 Y en el menos 3 ¿No? Pero ¿Es alguna evitable? No sé Voy a ver Yo lo que voy a hacer Es operar ¿Vale? Voy a operar Voy a ver lo que me queda Y voy a ver Si de ahí puede salir Algo interesante Rubén Esto ustedes Lo tenéis ya en los pies ¿No? Esto Algo mínimo Con un múltiplo Yo lo que voy a poner Lo de abajo factorizado ya Porque ya estoy viendo Lo que va a pasar ¿Ustedes lo veis ya? ¿No? Yo es que tengo poder Yo veo las cosas Antes de que pasen ¿Lo veis ya? ¿No? ¿Lo vais viendo ya? ¿No? ¿Lo que va a pasar? Ahora sí ¿No? ¡Mmmmm! Entonces al final me queda 2 partido X más 3 Entonces ¿Qué me dice esto? Si yo hago el límite Cuando X tiende a 3 De esto Lo voy a escribir así Aunque ya no debería hacerlo Pero bueno En principio Si te la dan en esta forma Usted diría Ay esto es 0 partido 0 Entonces es evitable La puedo simplificar Me queda esto Y me da 2 sextos Que es un tercio Entonces En el 3 Es evitable ¿Cuándo la haces A partir de 12 Es evitable? Si Hoy, mañana Y hasta que muráis Siempre En matemáticas son así Hay que ser una investigación Que dicen que Las funciones bonitas Las ecuaciones bonitas Afectan al cerebro En el mismo sitio Que afecta Que estás justo detrás De los ojos Cuando ves una obra de arte Que te gusta O escuchas música Que te gusta Lo mismo Ya bueno Porque no tiene esa Hay gente que tiene Por lo visto Pues más Sensibilidad Para la música Y menos sensibilidad Para las matemáticas Pero hay gente Que tiene sensibilidad Artística Para las matemáticas Yo lo siento mucho Pero yo Para mí esto es una obra de arte Yo cuando lo estoy haciendo Me siento un artista Porque hay maneras De hacerlo Y maneras de hacerlo Y maneras que son Más bonitas Y maneras que son Menos bonitas Entonces Es evitable Tiene una discontinuidad Evitable En el En el 3 Y en el menos 3 Es evitable O no Es evitable Pues no Porque si yo hago El límite Cuando x tiende a menos 3 De 2 partido De x más 3 ¿Cuánto me da? ¿Qué me da? Infinito Las que no es infinito No son evitables Y tiene una discontinuidad De salto infinito En x igual a menos 3 Y ahora es cuando me tendré que aplaudir Y ahora es cuando en dirección